Esta pareja ha mencionado que son super open mind, que confían mucho el uno al otro, y que son extremadamente civilizados, pero aún así la pareja conformada por Michelle Curie y Lucero, está pasando por uno de sus aprietos más fuertes en su relación sentimental. Todo esto se debe gracias a que a Lucero se le ocurrió la magnífica idea de realizar una serie de conciertos junto a su expareja Manuel Mijares. Esta noticia ha causado demasiado revuelo. Lucero y Mijares harán un par de conciertos vía streaming, donde cantarán juntos por primera vez en una presentación completita. Por supuesto su hija Lucerito será una de las invitadas principales, y si bien este anuncio causó muchísima emoción entre los fanáticos, El que no está muy feliz que digamos con esta noticia es el empresario Michelle Curie, el cual, supuestamente, lleva una relación muy sólida de pareja con Lucero, desde hace más de 10 años. Dicen que una de las principales bases de una relación es la confianza. ¿Acaso Michelle la tendrá con Lucero cuando ella esté de nuevo en un escenario con su exesposo? El argumento principal para que esta pareja se volviera a reunir en un escenario es que supuestamente el público de verdad ya extrañaba verlos juntos, al menos cantando. Además se dijo que es una excelente oportunidad de lanzar la carrera musical de su hija Lucerito a nivel internacional, pues de acuerdo a diferentes páginas de internet, este concierto lleva ventas buenísimas al día de hoy. Tanto Mijares como Lucero jamás se imaginaron que tendrían tan buena respuesta por parte del público, y aseguran que si esta presentación es un éxito, ellos planearán realizar más conciertos, esto quiere decir más tiempo juntos, claro, aunque sea de manera virtual. Mientras que para Lucero todo es tranquilidad, felicidad y música, el que de plano la está pasando como perro es Michelle Curie. Desde hace más de un mes, él ha visto muy poco a Lucero, debido a que la cantante obviamente está ensayando con Mijares. Ambos son artistas súper perfeccionistas y quieren que todo salga bien. La mayor su sobra para el empresario es que ya estando de nuevo en su entorno familiar, a su novia Lucero se le ablande el corazón. Y en un momento dado, Chansey hasta le da una segunda oportunidad a su exesposo. Aunque en varias ocasiones ha sido la propia cantante, la que ha asegurado que con Mijares tiene una muy buena relación, pero de amistad, la cual no pasaría a mayores después de las presentaciones. Y aunque Lucero anda bastante confiada en que no pasará nada, el que anda más que volado es Mijares. Desde que su exesposa lo está frecuentando más, él luce más delgado y hasta cambió esa facha. De callejero sin bañarse por años, se recortó la barba, y se ve bastante pulcro y limpio a comparación de cuando hacía sus duetos. Con él también cantante Emanuel. Por si fuera poco, también se dice que los hijos de Lucero y Mijares, Lucerito y José Manuel, están más que felices de volver a ver a sus papás, juntos en un escenario. Ellos estarán reunidos como la familia que solían ser. Por lo que se dice, ellos no pierden la esperanza de que el amor resurja de las cenizas como Fénix. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.